¿Qué es el cambio de paradigma en los agronegocios? Buen día, estamos en Expo Agrarias, el cambio de paradigma en los agronegocios. Esta sección es referida a ¿cambian los sistemas de commodities? Para esto vamos a trabajar en este panel dirigido al impacto del biodiesel en la cadena agroindustrial de la soja. Para ello reunimos un excelente panel. En primer lugar se cuenta con nosotros el licenciado en Ciencias Políticas Gustavo Hidícoras. También realizó una maestría en Relaciones Internacionales y en Business Administration en Bélgica. Es presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales. Es director de la consultora BIM, investigador principal de GPS, director del programa de la OMC y BID para capacitar servicios sanitarios de América Latina y Caribe. Fue funcionario del gobierno argentino durante 17 años como negociador internacional representando a Argentina ante la Unión Europea, como ministro consejero agrícola en negociaciones en Mercosur con China, Estados Unidos y Unión Europea, etc. Tiene diversas publicaciones sobre temas de comercio mundial de alimentos. También nos acompaña un hombre de la casa, el ingeniero agrónomo Víctor Castro, que posee una maestría en agronegocios y en su desarrollo profesional se destaca como director ejecutivo de ASA, gerente general de ARPOV, Asociación Argentina de Protección de Obtenciones Vegetales, gerente de Desarrollo de Semillas en el Grupo Sandoz, consultor en agronegocios en empresas semilleras, agroquímicas y agroexportadoras. Actualmente es director ejecutivo de CARBIO, Cámara Argentina de Biocombustibles, y profesor adjunto de grado en Marquetín Agrario y posgrado de agronegocios de la Universidad de Belgrano. ... para que inicie su visión sobre todo este sistema que representa el castelsoja y la importancia que tiene para la Argentina. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación. La verdad que el complejo agroindustrial sojero es el principal complejo exportador de la Argentina, con una inserción muy competitiva a nivel mundial. En términos comparativos, a nivel mundial, Argentina hoy es el principal jugador. Y tener en la condición de ser número uno, significa tener una enorme responsabilidad de todos los días competir con los demás complejos agroindustriales sojeros del mundo, particularmente con Brasil y Estados Unidos. Y por otro lado, tener una cadena de valor integrada con todos los productores de insumos, de tecnología, con el rol del productor sojero, que es el rol central de la cadena de valor, con todos los transformadores y los transportistas, almacenamientos, acopiadores, corredores, y finalmente nuestro rol como industria transformadora de la soja, donde hemos invertido más de 10 mil millones de dólares en los últimos 20 años en el desarrollo de esta industria, y que se ha transformado en un concepto de clúster, es decir, de una capacidad de industrialización, transformación, procesamiento, carga y exportación y logística, muy reducida en términos geográficos, con toda la tecnología disponible a nivel de clase mundial, que nos permite competir, más allá de las vicisitudes económicas que pueda tener nuestro país. Y frente a ese escenario, siempre tratando de agregar valor, y el biodiesel no es un subproducto, el biodiesel es un producto estrella, en términos de la capacidad que le da a la Argentina de agregar valor, de industrializar, de generar empleo y de mejorar el precio de la soja. Esto es algo que muchas veces no se conoce, y la verdad que cuanto más biodiesel exportamos al mundo, el productor sojero recibe un mejor precio en forma directa, porque tracciona justamente el mayor desafío que tiene la Argentina. La Argentina tiene una enorme capacidad de molienda, cercana a los 67 millones de toneladas, hoy tenemos una capacidad ociosa muy importante, superior a los 45%, este año probablemente vamos a estar moliendo cerca de 40 millones de toneladas, es decir, nos quedan casi 37 millones de toneladas de capacidad sin utilizar, y lo que molemos para el mundo es la harina de soja, por lo tanto el remanente de esto es justamente el aceite, y el aceite de soja argentina produce más de lo que consume el mundo, por lo tanto tenemos una enorme dificultad para colocar ese producto, y el biodiesel ha venido a dar una respuesta eficiente a la colocación del aceite. Por eso el biodiesel es tan relevante, no solamente desde el punto de vista benéfico ambiental y todos los conceptos que va a desarrollar Víctor, sino también desde el punto de vista de la integración de la cadena, y desde el punto de vista de la mejora de precios del productor, por eso para la industria aceitera, la industria biodiesel es un hermano necesario, imprescindible, y siempre deseamos que pueda seguir creciendo, porque además nos permite mirar al futuro, nos permite proyectar también, transformarnos en biorefinerías en la próxima década, que es el gran desafío del mundo en términos sustitutivos y competitivos con la industria petroquímica. Es por eso que este es un sector muy dinámico, muy competitivo, tenemos muchísimos actores, no es un sector concentrado, todo lo contrario, son más de 80.000 productores ojeros por año que participan, 34 empresas que están en el sector de distintos tamaños, pymes, medianas, grandes, etc. Es decir que es una cadena integrada, que tiene capacidad de financiamiento propia en términos de cadena de valor y de sistema financiero tradicional, y que ha logrado transformar a la Argentina en el primer proveedor mundial de harina de soja y el primer proveedor mundial de aceite de soja. Por lo tanto, hablar de biocombustibles es hablar de la soja en Argentina también. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Gustavo, y fuiste muy claro y das un espacio de discusión muy interesante para el debate que vamos a generar en un momento. Queremos completar esta discusión con la participación de Víctor Castro, que es gerente de Carrío y que, bueno, está analizando este mercado de biocombustibles desde hace varios años y, bueno, nos interesa mucho escucharte. Por favor, Víctor, esperamos tu palabra. Bueno, muchas gracias Leonardo, buen día a todos. Un placer compartir el panel con Idígoras, que siempre tiene muy enfocado realmente el tema. Y, bueno, sí, realmente acá lo que hay que destacar es que si bien los biocombustibles se utilizan para ser aplicados como combustible y como energía en el transporte y en todos los elementos que hasta ahora venían siendo utilizados por combustibles fósiles, la lógica que explica su utilización es totalmente distinta a la de los combustibles fósiles que reemplazan o que sustituyen. Y esto es porque realmente los precios ocultos en estos, o sea, las externalidades que tienen en estos tienen que ver con los beneficios medioambientales que contraen y su impacto en las cadenas de valor agrícola que conllevan. Y esto es realmente lo que hay que medir como beneficio a la hora de decir, analizar el precio de los biocombustibles. Entonces, los principales bloques y zonas de producción de biodiesel, ya sea en Estados Unidos, Brasil, que es básicamente soja, que es toda América en base a soja y Argentina. Si analizamos toda la parte de Europa, que es en base a colza, que es la disponibilidad de materia prima que tienen para producir biodiesel, y en Asia, en base al aceite de palma, vemos que la evolución de los precios en estos últimos 10 años del biodiesel de cualquiera de estos orígenes respecto al gasoil siempre ha sido mayor. Y sin embargo, en estos últimos 10 años se ha duplicado el consumo mundial de biodiesel. Entonces, ¿cómo lo explicamos esto? Y si vemos realmente la explicación a través de los beneficios ambientales que estos tienen y del impacto en las cadenas de soja, en las cadenas de soja para Argentina, de colza para Europa y de palma para Indonesia, se explican perfectamente. Como decía Gustavo, el 30% ahora de la producción de aceite, que si los sacábamos al mercado de soja, se destina para biodiesel. Parte de esto va exportado. Y realmente en este momento estamos como exportando aceite no solamente con mayor valor agregado, sino a otros destinos en los cuales el aceite de soja no estaba llegando. O sea, que nos permite agregar valor y diversificar los destinos de exportación de nuestras materias primas precedentes, en este caso el aceite. Eso es muy importante. El aceite de soja, Gustavo lo puede explicar mejor, pero las exportaciones están muy concentradas en India y Bangladesh principalmente. Y bueno, con el aceite de soja, con esto del biodiesel, podemos no solo restar oferta, no sobre oferta en el mercado, sino también llegar a otros destinos con mayor valor agregado, que son nada más ni nada menos que dar trabajo en origen y exportar trabajo argentino. Muy bien, agradezco el comentario y nos da muchos espacios para reflexión. Lo primero que quiero discutir con ustedes es la visión estratégica que tuvo la soja desde la década del 90. Cuando era estudiante, la soja era tercero o cuarto cultivo de lejos y recién empezaba a aparecer y a crecer un poco, pero se la consideraba como una iniciativa importante como cultivo industrial que tenía un futuro. Pero en la década del 90 pasaron cosas muy importantes, más allá de los eventos de la biotecnología, que si bien fue muy importante para la soja, pero creo que la importancia que hubo en la Argentina es la construcción de un clúster sojero ahí en Rosario. Me gustaría que hagan una reflexión en lo que impactó esto que nos hiciera perfilar la producción de poroto soja a un producto más elaborado, a un producto donde no había una presión competitiva tan mayor y que nos permite ser los primeros exportadores del aceite. Y después de cómo se agregó la industria de biodiesel hacia ellos. Quisiera alguna reflexión por parte de ustedes. ¿Les están de acuerdo? Sí, cómo no. Yo empiezo por ese tema. Como bien planteás, fueron varios los elementos que generaron la revolución agroindustrial argentina en el complejo sojero. El primero es el tecnológico que vos mostrás. El segundo es un tema de marco regulatorio nacional que a veces uno lo subestima y sinceramente es un elemento extremadamente valioso. De hecho, en estos momentos estamos discutiendo en Argentina cuál es el marco regulatorio nuevo que necesitamos para la reactivación agroindustrial argentina. Y una de las cosas que sucedió en ese momento fue que se permitió a las empresas invertir en puertos. Se les concedieron puertos, se les concedieron tierras para que pudieran acceder a construir puertos y se les dio permisos de largo plazo. Eso implicó lo que denominamos habitualmente seguridad jurídica, que parece un eufomismo, un concepto vago, etéreo, poco claro, etc. Pero él fue muy concreto y fue un gran elemento. El tercero fue otro elemento novedoso que a mí me tocó debutar profesionalmente de esa manera que fueron las reglas internacionales. Pre-década del 90, el mundo agrícola y el comercio mundial era salvaje, era un canibalismo puro. Cada país aplicaba lo que quería, como quería y la manera que quería. Y se desarrolló en el año 94, algo que se llamó Rondo Uruguay del GAT, que dio inicio a la primera regla mundial del comercio agrícola para que no hubiera más o menos distorsión y de previsibilidad. Frente a la biotecnología, frente a las reglas internas y a las reglas internacionales, las empresas dijeron Argentina tiene que ser un gran jugador mundial y vamos a invertir en Argentina y no en Malasia, no en Vietnam, no en Tailandia, que no daban esas condiciones. Y este fue el gran despegue de la Argentina en sus inicios. Muy bien. Muy sintética la explicación y si me das el permiso voy a utilizar este video para mis alumnos cuando hablemos de este caso, del clúster de las hojas. El siguiente paso nombraste es el contexto tecnológico que no es menor. Cuando estudiamos al clúster sojero de Estados Unidos, del clúster industrial, ellos desarrollan, es lógico, tiene un mercado más amplio, hay una diversificación de productos en su mercado, que hay espacios para pinturas que sean de origen orgánico, las tintas que se utilizan para imprimir los periódicos tienen una protección legal como para que sea un derivado de las hojas. La pregunta que les hago, ¿no nos falta a nuestra industria desarrollar toda una serie de productos que derivan de la destilación del biodiesel y con todos los subproductos que genera? ¿No nos falta todavía una nueva generación de productos para poder incrementar el valor que genere esta carrera? Mirá, es una excelente pregunta o cuestionamiento. Casualmente, vale a la colación el tema de que en 2007, 2006, cuando empezó en escala industrial la utilización de biodiesel, los primeros cálculos que hacían en los flujos de fondos proyectados estimaban que la glicerina, que es el principal subproducto de la producción de biodiesel, se iba a tener que descartar, o sea, tenía un costo que alguien tuviera que venir a buscarla y llevarla porque realmente el nicho de mercado era tan chico que estaba completamente saturado con muy poca cantidad. No solamente que se ubican ahora todos los volúmenes, sino que hay realmente una demanda creciente de la glicerina. La glicerina, el biodiesel no es el último paso de la cadena. En este momento varias empresas tienen en forma integrada plantas de refinado de glicerina. solamente se vende como glicerina refinada y tiene aplicaciones en diferentes usos. Entonces, sea como cosmético uno de los clientes con la glicerina que antes no se utilizaban, pero la escala y la proyección ha hecho que los precios hayan podido sustituir productos que en otros momentos se utilizaban y que ahora se pueden utilizar con la glicerina a base de soja. También aguas abajo si uno ve se han puesto industrias que provenan industrias como la del metilato que es un catalizador que se utiliza en la producción de biodiesel y se ha colocado también en el que es uno de los mayores clústeres de molienda de soja del mundo que es la zona de Gran Rosario como vos Leonardo mencionabas. Esto es lo importante de destacar de esto. El tema de este agregado, de esta integración hace al crecimiento permanente en las industrias. Ya hay desarrollos para toda una industria oleoquímica a partir del biodiesel y la glicerina en donde la materia prima ya no o la que entiende la 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 materia que entiende en esto no es la geología sino es la agricultura ¿no? Donde la energía proviene del para la producción proviene básicamente del sol y de la y del agua de lluvia. Entonces de manera totalmente renovable y cómo se van agregando ¿no? Yo empecé mi carrera profesional como vos bien sabés en tema de semillas y cuando pasé a la a la parte de de biocombustibles me decían pasaste del primer eslabón al último este y realmente ya no es el último en cualquier momento aparece la cámara de productores de 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 glicerina y demás porque se van haciendo industrias de industrias y eso es lo importante para para rescatar y dónde termina esto no se sabe en los últimos años solamente de exportaciones de glicerina el país entiende 100 millones de dólares por año de un producto que como dije en el 2007 se pensaba cuál sería el costo del descarte muy bien muchas gracias Víctor si bien cuando finalizó la edad de piedra no desaparecieron las piedras del mundo sino que fueron reemplazadas por otros materiales que fueron más útiles para la fabricación del hombre para estar acorde para las construcciones de ciudades y demás usos de estos materiales ahora no creo que sea que el fin de la era de los combustibles fósiles esté dada por la ausencia de combustibles fósiles y también desde hace años que hay bibliografías de sobra que si la especie humana tiene un fin en el mundo no es por la escasez de alimentos sino por su amplia capacidad de contaminación ambiental entonces tienen en cuenta estas ideas ¿les parece posible que los biocombustibles reemplacen a los combustibles fósiles? y después como segundo punto dentro de esta pregunta ¿qué nos falta en la Argentina para que se incremente aún más la utilización de biocombustibles en el transporte urbano en la generación de electricidad y demás usos de magnitudes muy considerables? Gracias Bueno realmente de vuelta uno de los de los temas aparte de los impactos en la cadena que nosotros tenemos que considerar y que tenemos que entender y explicar por qué están los biocombustibles hoy en día es el aspecto ambiental han demostrado una reducción en las emisiones de particulados y humos y sobre todo en las grandes urbes eso tiene un impacto muy muy fuerte y también en lo que es la reducción de emisiones de gases efecto invernadero Argentina ha tomado fuertes compromisos a nivel mundial en las convenciones de cambio climático para mitigar sus emisiones de de emisiones de gases efecto invernadero como país y realmente los biocombustibles son una una gran ayuda para poder mitigar esto tanto es así hay estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que revelan que el 70% de reducción de emisiones en comparación con el combustible fósil que reemplazan en este caso el gasoil tienen nuestros nuestro biodiesel y esto es porque ya desde la desde la producción primaria este se trabaja en forma muy eficiente primero que lo tenemos toda la zona de producción sojera está muy cerca del principal clúster de molienda la práctica se realiza con siembra directa y buenas prácticas agrícolas que reducen las necesidades de laboreo y por lo tanto de emisiones es mucho más eficiente con los insumos que se aplican luego tenemos muy poca distancia a los principales centros de producción de traslado los centros de producción están totalmente integrados como bien decía Gustavo una vez que entra el grano ahí ya empieza a ver todos cintas y tuberías para el transporte ya sea de 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 las partes sólidas o líquidas y este o sea que cuenta con una eficiencia muy muy grande en tecnología escala y y y formas de producción que hacen que esta reducción del 70% y para que más o menos graficarlo el estudio nos reveló que en 10 años el biodiesel que produjo la argentina redujo emisiones de dióxido de carbono que para equipararlas tendríamos que haber este plantado 186 mil hectáreas de bosques esto equivale a decir nueve veces la superficie total de la ciudad autónoma de buenos aires plantada con bosques o sea toda la ciudad de buenos aires y gran parte del conurbano plantada con bosques sin ningún tipo de casa ni pavimento ni nada por el estilo para poder equiparar la reducción de gases de efecto de invernaderos que hubo con la producción de biodiesel y este es el gran aporte también que tenemos que mensurar y tenemos que evaluar a la hora de los reemplazos con combustibles fósiles por supuesto que hoy en día por los consumos como estamos podemos reemplazar todo no pero vienen cambios tecnológicos también en las motorizaciones los motores híbridos los motores eléctricos la generación de electricidad hay que trabajarla muy muy bien también porque si no también pasamos las emisiones de la quema de los motores a la producción de electricidad entonces creemos que venimos para complementar para ayudar a mitigar y para trabajar no solamente en el impacto en la cadena que tenemos sino en la necesaria mitigación de los gases de efecto invernaderos que los combustibles fósiles hasta ahora o que el sistema productivo nos venía trayendo quiero agradecerles por el panel que llevamos adelante fue muy enriquecedor sus aportes fueron muy útiles nuestros alumnos y la comunidad que tenemos en torno a la universidad de Belgrano va a estar satisfecho así que quiero agradecerles y dejarles las puertas abiertas de la universidad las virtuales y las tangibles en el momento que podamos volver a nuestro edificio así que muchas gracias por la participación de la universidad y las